El llamado Yenderbez ha sido todo un tema cuando se habla de la descendencia del querido actor y comediante, pues mientras algunos tachan sus inconfundibles rasgos físicos de bruscos y poco armónicos, otros aseguran que son buenos genes y que dan una apariencia única, poniendo como ejemplo a sus guapos hijos, Aislin, Eduardo, Badir y Aitana. Todos sus retoños están muy orgullosos de su talentoso padre, por lo que no pierden la oportunidad de presumirlo en redes sociales, sin embargo, no siempre les sale bien. Badir provocó una que otra risa en sus fans. Además, quiso evidenciar el increíble parecido físico que tiene con Eugenio. A pesar de eso, los fans de Badir, que lo catalogan como todo un galán, se burlaron de inmediato de Eugenio Derbez, pues aseguraron que jamás se parecería a él, Porque lo supera en guapura, sad inexpresividad, jajajaja, lágrimas de felicidad, 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 tú estás más guapo que tu padre, no seas así jajajaja, Ando será 2019 y 202, lágrimas de felicidad, lágrimas de felicidad, es parece más José Eduardo Derbez a Eugenio, son igualitos, e para nada lágrimas de felicidad, tú eres el que menos te pareces físicamente, siento yo, pero mejor jajajaja, porque tú eres muy guapo, lo bueno que si heredaste el talento de tu padre. Con información de la neta noticias fotos tomadas de instagram, arroba badir y arroba ederbez, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments. ¡Gracias!